¡Hey que pedo changos! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro video para mi canal de YouTube. ¿Adivinen qué? Tenemos un invitado especial, vamos a estar jugando con mi camarada, el Primo Azul. ¿Qué onda Primo? ¿Cómo estamos? Anda pinche gorila, saludos, saludos a la banda. Estamos aquí en un pinche una partidita de League of Lanes. Les dije que iba a estar invitando gente a mi canal. Este, verga, es que voy a comprar, a ver aguanten. Vamos a empezar con este pedo. Ok, estoy a estar invitando gente a mi canal, ya sea el Al Capone, el Tuntum, el Viner, el Al Falta. Hoy tenemos al Primo. Al Primo Azul lo voy a dejar aquí en la descripción al canal para que vean y suscriban a su canal y vean su material. Y si les gusta, se suscriben. Si no, pues nada más le dicen Valesverga. Yo no me los cojo, puto. A huevo. Ahora tenemos, el Primo va con el Super Temo. Pichimono me caga, pendejo. Pero lo trae el Super Temo. Traemos un Jarvan Jungla y traemos abajo a León Ayala Luz. Bueno, yo traigo a Catarina Mid. Voy a tratar de carrear este juego así lo más chido que se pueda para ustedes y que vean qué es lo que se puede hacer con Catarina en estos días de hoy. ¿Qué, primo? ¿Qué? ¿Cómo estás? Cuéntame, carnal. ¿Qué has hecho, güey? Dime, cuéntame tu vida, carnal. Bien, güey, al chingazo, pues trabajar, ya sabes. Y aquí, YouTube. YouTube. Como dice el Cato, YouTube. Pero, a huevo. No, pero tranquis aquí, pues ya sabes, en el tiempo libre jugué a un rativio acá con la banda. Eso es, güey. O sea, soy un pinche manco, va. La neta, todavía lo acepto. Para los que no conocen al primo, cuéntame, carnal, ¿qué es tu material en YouTube, güey? ¿Qué es lo que haces? Pues yo me dedico más bien a hacer tutoriales. A hacer, casi no me dedico a los gameplays, eso casi no. Eh, tutoriales de GTA V, eh, Minecraft y cositas así, pues, cosas, eh, un poquito más, más random. Y algunos jueguillos así, subir juegos gratis, tutoriales de PC, todas esas cosas. Madre mía, güey. Quítate, cabrón. Estás esperando tu madre, ¿qué, carnal? Nah, sí, el Jack llegó bien bravo y saltó. Pero, tranquis, güey, o sea, subir cosillas ahí, un video diario. Trotar de que, obviamente, el canal siga creciendo y eso. Pero, con tutoriales y cositas así. Sí, nada, son guay. Los gameplays casi no. ¿Juegas Minecraft acá chido, güey? Eh, no, güey, de hecho casi... De hecho, esta cuenta de Minecraft que tengo ahí, la que has mirado, no la uso para nada, güey. Nomás la tengo ahí de adorno porque mi PS, pues, no está tan, tan pro ahorita. Como le iba a contar, es una... Es una, ¿cómo se llama? Una semi-PC gamer. Estaba en falta arreglar unas cosillas, pues, que han estado fallando. Es muy malo. Pues, que así no juego. Ok, se acaba de morir el Fizz por lo que vieron. Es pro ese Fizz. Me laggea mucho, güey. ¿Qué te laggea, carnal? La tarjeta gráfica, güey. De hecho, ya en estos días la voy a comprar, pero... Eh, tengo ocho problemas con ella. Dale, 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 dale. No, soy bien gris y me vale verga. Como vieron, me robé el kill. Soy cholo y no me baño y me vale verga. No empiezo con tus mamás de... Ese pinche gorila, te lo robaste. Cállense la verga a todos. Oye, güey, ¿nomás tienes esta cuenta? ¿O tienes varias? No, tengo cuatro cuentas ahorita. Ay, no seas mamón, güey. Sí, güey. Tengo una en... Tengo una en diamante. Bueno, esta es diamante, güey. Aquí en LAN tengo dos en diamante en NA. Y una en oro en NA. Eh, güey, ¿todo el pinche de juegas o qué? Perdón, no mames. No, güey. Lo que pasa es que no tienen muchos juegos, pero las subo rápido, güey. Nada más. Ok, vamos a empezar con este pedo. Sí, güey. Por ejemplo, la... Una cuenta en NA que está en diamante o platino 1. No me acuerdo en qué está. La subí con... Con 70 juegos en total. Y la otra que tengo en diamante la subí con 30 juegos. A diamante. Por la verga. Sí, güey. Cuérdame, cabrón. Duerme, come o algo. No mames, no suelo, güey. No rinde dormir, güey. No mames, me juega bien agresivo el... El jack. O sea, ahorita lo que estoy haciendo es maxiando la W con Katarina. Este, para poder farmear más a gusto y poder espamear los poderes. Por ejemplo, yo que casi no juego aquí. Sí juego, pero es como que bien leve, ¿me entiendes? Es... No... No es como que... Me lo tome tan en serio, pues. Sí, güey. Lo agarro más light, pues. Como nomás pesar de desmadre con los subs y así. Pero... De este... Por eso ya... Ayer te comenté de que sí, qué mono me recomendabas para, pues, ya. Comprar unos monos y empezar a jugar acá más o menos en serio, pues. Sí, no. Yo tampoco estos... Este tipo de cosas también las tomo tan en serio. Pero, pues, pinches changos. Son medio... Joder, que la otra vez subí un video donde perdía, güey. O sea, primero se queja, ¿no? No mames, subes puras ganadas. Güey, gano todo el puto día a veces, güey. Y a veces, güey. Por ejemplo, ayer subí una pérdida donde la cagué yo, güey. No, man, no me los quitaba encima. Pinche malo, güey. No eres diamante. Y así como que, pues, barrio. O sea, no me aguito, pero... Curio. Pero, pues, qué pedo, ¿no? O sea, sí se... ¿Para qué chingón? Están difíciles ahí. Este... No, pues, a huevo. Es que hay partidas buenas y partidas malas. Sí, a huevo. Es lo que te comenté otra vez, güey. Que hagas o no hagas lo que la gente dice. O esas cosas. Siempre le vaya algo malo. Sí, siempre, siempre, carajo. Pero, pues, ni pedo. Así son las cosas. No hay por qué agüitarse. Exactamente, güey. No hay por qué agüitarse. A ver, le cierro la ventana. Mátalo, güey. Mátalo, mátalo, mátalo. Si lo matas, te amo, güey. Mátalo, güey. Uy, no, lo mataste. Ni pedo. Pinche mono me inyectó el... El ignite. El ignite, güey. Ni pedo. No, pues, vas bien, güey. Yo pensé que te iba a meter la verga un poquillo más duro porque es Jax contra Tempo. Pues, si vas bien, güey. Vas al mismo farm. No, sí, sí. O sea, sí la... Sí lo puedo matar. Pero yo juego más en mid, güey. Juego más en mid y, pues, nada. Se me hace un poco más fácil jugar ahí. Lo que es eso. O jugar ahí abajo. De ADT o algo así. Que Katarina lo que tiene mucho es su potencia de kill. Más un asesino que otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿qué mono recomiendas más para jugar en top? ¿En top? Es que yo soy de las personas que te dicen que puedes jugar todo. Pero tú juegas... Tú juegas... O sea, en tu cuenta eres soporte, ¿no? A lo que está mirando yo en tu... Sí, güey. La mayoría que juega es soporte. Estaba mirando ayer tú... Unas cosillas ahí de... De las runas y eso. Y estás mirando a tu historia, güey. Entonces, mamón. Y están mirando que juegan mucho... A la verga, pendejo. Uy, no la pelas. Otro. Se me dejan mirar todos. No, no. Estaba muy cabrón. Ni pedo. Sí, que juego mucho. Que en la carrera está arriba. Estaba medio acá. Lo piché. O que juegan mucho en... A la madre está ahí arriba. ¿Ahora no está ahí abajo, el güey? Sí, güey. Toma la torre. Toma la torre. No hay pedo. A la madre, a ver. ¿Qué juego mucho o qué, güey? Me preguntabas. ¿De soporte, güey? Sí, güey. Lo que pasa es que lo que más me gusta es jugar a mí, güey. Eh, soporte es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta y lo que más me divierte. Pero, pues... No, pues, a ver. A ver, lo que voy a hacer ahorita va a ser... Esta madre. Quitarla a la verga. Que estorba. A mí me estorba un chingo lo que es el chat. Pero para top, ¿cuál juegas, güey? Para top? Es que juego muchas cosas top, güey. O sea, no más juego una. Pero lo que más juego es distinto, güey. Pero, pues, juego Renécton, juego Jaxx, juego Leona, juego Brown. Juego Jarvan, juego Katarina. Madre, lo que baja, güey. O sea, no más juego. Ahorita voy, güey. No me has dejado de puchar a este pedo. Ah, ya. Se retiró. Ahí va, hacia abajo. Y no se... Voy a guardearla. Tiene vida, güey. ¿No tiene vida? No, 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 no. Ah, ahorita lo mató la... Mátalo tú. Se lo puede matar. Corre. Corre, corre, corre. Vete, vete, vete. Ya no te alcanza. Sigue corriendo, sigue corriendo. Sí, corre. Lo mato yo. No, ya no. Lo mato yo, lo mato yo. Lo mato yo. Se va a morir. Ah, lo mataste, güey. Tienes que lo alcancé a ponerle Ignite. Oh, tío. Es que quiero jugar con, por ejemplo, como con Chivana. Y él la estoy usando. Y me gustó. ¿Te gustó? Pero Lee Sin, Lee Sin sí la puedo jugar ahí. Sí, güey. Lee Sin es lo que mejor juego yo en top. A veces la pienso, digo. Es que antes me metía. Bueno, yo jugaba mucho top. Jugaba con Atrox. Pero de repente empezaron a caer el palo. Ay, ya, ya, deje el pinche Atrox y la mamada. Y que no sé qué. Juega con otro mono. Y ya, dije, pues, voy a ir de esa pinche línea. Poco a poco me fui yendo a mid. Y hasta que me quedé ahí. Y me quedé con Teemo. Juega con ult. No. Me pego ese, güey. Fuck. Lo matabas. Mi pedo. Necesito huevo este pedo. Porque si no me van a meter la verga. Bueno, me estoy haciendo una build toda pendeja. No sé por qué estoy haciendo esto. Pero bueno. Creo que me va a funcionar a late game. Ahorita no me está funcionando por lo que vean. Fizz es... Creo que es mi counter, Fizz. Pero... No sé. Es pinche mono pendejo. Me cae. Y creo que no traigo ni las másteres, güey. Así que no. No me agüito. Pero en late game sí estoy seguro que va a ser un cagadero. Ok. Voy, güey. Sacamos doble kill. Peleale. Veme a dónde vengo. Veme a dónde vengo. Ok. Corre, 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 corre. Vete, vete, vete. Si tú puedes ir. Buena, güey. Ahí voy. Ahorita les hago un cagadero yo. Escudo, güey. Escudo, escudo. Vergas, güey. Fuck. Vamos a romper los dos. La verga, pendejas. Buena, güey. Doble kill. Ok, a ver, ya está aquí. Viene y me quitó la lampa el cabrón. Oye, ya que, en qué parte vas con el, con el alca, güey. No, me pegó. No, me pegó. Pero, ¿cuál, cuál parte de qué, güey? O sea, en qué rango van ya. Este, vamos en oro, güey. ¿Y no lo han batallado? ¿Y no lo han batallado? Poquillo, sí, güey. A veces perdemos, a veces ganamos. Pues es que esto es más de equipo, güey. Entonces, si nada más fuéramos él y yo, yo creo que andríamos con un platino 3, platino 4, güey. No hay tanto pedo por eso. ¿Tienes tarta acá? El mato flashó. Me valió verga. Sí, güey. Lo que pasa es que hemos perdido muchas partidas por algunas cosillas ahí como güeyes que trolean. Cosillas así, entonces, si de repente se batalla un poquillo, ¿ves? Tenemos una suertecilla de que nos tocan güeyes. No mames, a mí me da un coraje. Pero, pues, es lo que yo digo. O sea, si somos buenos tarde o temprano tenemos que subir. Lo que pasa es que ya se acabó la temporada. La vamos a hacer por temporadas, güey. De entre 15 y 20 capítulos por temporada. O sea, subimos un capítulo diario, güey. Entonces, entre 15 y 20 días por temporada. Y ahorita ya se acabó la primera temporada porque el güey tuvo que salir de viaje. Ok, ok. Y la vas a retomar hasta que... Hasta que regrese, sí, güey. Regresando la agarramos de nuevo. Aquí está este güey. Ahora, pues. Voy por la torre de top. Verga, güey. ¿Mátalo? No sé. Ni pedo. Llegó el pequeño Fizz y no se lo hubiera matado. Le hubiera metido la verga. Buena, güey. Ya me voy para... Van a dejarles a todos estos güeyes aquí para que estos güeyes sigan puchando. Voy para mí ahorita, güey. No, que si quieres quédate en top. Pon un chingo de hongos en esta parte, güey. Sí, ahorita voy para allá. Nomás voy a ir a comprar... Para terminar de comprar la máscara y el báculo. Ok. Cómprate botas, güey. Sánate las botas. Las botas son muy importantes en Temo, güey. Las de Magic Penetration, güey. Te sirven demasiado para lo que valen, güey. Aparte que te dan movilidad, güey. Es una mamada lo que valen en Temo, güey. Fuck. Ah, ¿por qué me preguntan? Porque estamos haciendo el baile de la muerte. ¿Por qué no nos inicien? Nadie quiere iniciar, güey. ¿Cómo baila el monillo, güey? El Temo, no mames. Siento que se mueve más lento, güey. Con este traje, no sé por qué. Yo creo que sí, güey. No hagan dive, no hagan dive. Solamente aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh oh Le caí el chagüito a ese wey Ya se lo cargaron Oh se escapó wey Se tragó todo el loon Ah no, no se lo tragó Ulti, ulti, leona Ulti leona Que si me muero Ya está la torre ¿Cuántos están muertos? Ya aparecieron wey No no no, no no, no 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 no, no, no no no, no Se muere la leona ¿A qué se devuelve Wey? No seas mamon Se murió el pedo No seas mamón Se fue lo pendejo el vato No di pedo, no di pedo Creo que ya tengo Para matar a medio mundo No lo completo No me va a matar ese pendejo A lo mejor me voy Que le voy a la mamada Ah, me faltan 100 de oro O sea, dragón Ah, se que el dragón se que el dragón Y yo que no se completa Ven, güey, que tío Te puso la chinga de tu vida el dragón Sí, es que no se metió, güey Se quedó ahí atrás Voy a ver A la madre Ok, báculo Esto es cuánto vale No me alcanza Ah, estás bien pinche muerto No me alcanza la de Uy, a la verga El gato se salvó No me alcanza la de Pero no me alcanza la de No me alcanza la de Dije mía, ¿no? A la mierda me la vi Bueno No, este voy a hacerlo cargo No, mami, ¿por qué no haces nada de ahí al fish? Ya sé, güey Deja que te caiga Nada más para que haces el daño que hace O creo que lo dejé muy atrás No, tiene que pegarte el vato para que haga daño Ay, güey Ah, le te alcanza a pegar No, 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 no me mate No, 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 no me mate Bueno Me mató con esa mamada Andele wey Con la espada No wey Me alcanzo a agarrar El maldito Me mató con la espada Osea hay que acabarlo nomas No pero ya como sea Ya ganamos A mi me gustó un chingo jugar Jugar un chingo de RAM wey El RAM no me pasa Ni por las bolas No a la verdad wey Neta no tienes una idea de cuanto me gustó jugar esa madre wey Neta? Si, no se es que se me hace como que Más, no más pro Pero como Aja wey El estilo de juego pues como que Mata la adrenalina acá porque todo el mundo está En una sola linea pues Y tirando por ejemplo Ayer jugamos el juego ese de Del que esta el mio Modo espejo Si mon Con idal wey No mames wey Es una mamada No se si lo has jugado con esa mona pero Vamos a ir a hacer dragón? No vamos a sacarlo ya wey Ok Pero tío esta con madre wey Jugarla asi con idal Deberia haber grabado unas asi wey No 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 me salio Quere aventar una play Fuck Ni cuidado Es que como Normalmente cuando juego grabo wey Entonces para grabar una de esas partidas no esta tan Tan chido osea serian puras highlights pues Porque no hay como que plays Si me entiendes? No Pero esta curada wey Deberia Deberia descargarlo un dia wey Jugarlo asi A ver que Como de trasera Si pues eso lo hago con Con los fans wey Osea wey Con los fans andale pinche famosa Si no con los changos wey Si no con los changos wey Con los suscriptores Acá Este con esos wey Ese tipo de cosas wey Para divertirnos un rato Ahí si no se noto tanto el nivel Bueno changos Eso fue todo por el dia de Bueno no igual subo otro video mas al ratito Espero que les haya gustado Gracias primo Es el primo azul Ya saben aqui en descripcion Les voy a dejar el canal Para que vayan y vean su contenido Y si les gusta se suscriban Muchisimas gracias primo Nos vemos Ah muchisimas gracias a ti por la invitacion wey Claro que si carnal Ya sabes igual te vuelvo a invitar Quien sabe Nos vemos Cuídense changos Un abrazo gracias por estar aqui conmigo Nos vemos